Me dio alegría lo del gol de Básco, la verdad que eso demuestra también que los jugadores están viendo la historia del club, de que en su momento, allá por el 2015, se generó ese festejo que había que remarlo todos juntos, y hoy, nueve años después, los mismos jugadores que no estaban en aquel momento, vuelven a ser un festejo que la gente se sintió tan identificada. La verdad que me dio alegría cuando lo vi, no sabía que era de esa manera. Se la rayan tirar al área, se la rayan al arco, la tapada, remate, gol, escudero, gol, pipi. Vino con parodi, pase por Avelasque, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, gol, 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 goool. ¡Gol! Sio, frente al arquero, gran definición del zurdo de Megrano, por Jorge Velázquez a los 17, casi 18. Es Velázquez, quien la toca, quien la empuja, quien le pega, el remate, Rigamonti, gol. Bueno, sí, porque Sarmiento se durmió. Bueno, esta lo inauguraron en Vélez, me parece, ¿no? Lo que remove el grano para llegar al empate. La pelota que viene para Márquez, intenta con Rigoni, 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 gol. De Belgrano, gol de Rigoni, gol, que está la orden, el chiqui, gol. ¡Gol a Aso! De Belgrano, no le dije que se tenía fe. Ya con Ovo, lo pasa a Velázquez, pasó Velázquez, está... El zurdo, Jorge Velázquez, Belgrano, uno, y Becero, ya se hizo justicia la noche de Córdoba. ¿Y qué pasó, Sarabia? El centro, Ovo, no! ¡Gol! Dos de los cuatro punteros, así remando y remando, sube y sube el pirata. Tiene Eruka, vino para Rigoni, vino al centro, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, llegan de frente, ¡Gol! ¡Se le dan! ¡Gol! ¡Gol! La tira en Chirito, la apertura para la mandada de Sarabia, acento bajo de Sarabia, de Kuki, ¡Gol! ¡Gol! Celeste es una fiesta en el Kempes, minuto nueve de juego, del segundo tiempo, un gano, va a Peri, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol se va, al rimar, no va! El Pro se arrebata al centro, ya está el chino, Celarayán no puede acomodarse, a ver, Celarayán, ¡Gol! 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 Cuando todos marcaban a Luján, esperaban por Rodríguez, actualizó Loco para atrás, para darle de manera, el mediocampista que ya... El grano, Sánchez y el centro, segundo palo, ¡Gol! 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 La querencia, buena carne, Buen vino Y CQL Amoblamientos de cocina Núcleo Fit Suplementos deportivos de alta calidad que potencian tu esfuerzo